Grandes emociones se vivieron este fin de semana durante una intensa doble cartelera de béisbol dentro de la temporada regular de la Liga Instruccional del Norte de Coahuila 2021. Dentro de la fecha número 8, los zaraperos todos por saltillos se enfrentaron a la Universidad CU de Monclova, en donde se definió el marcador 5 a 3 a favor de los zaraperos en el primer juego, mientras que en el segundo, el equipo de Monclova derrotó 10 a 9 a zaraperos, donde en la cuarta entrada el pitcher local Orlando González recibió un fuerte pelotazo en la mano que lo sacó del montículo y fue reemplazado por Francisco Valdés, quien se encargó de culminar el juego. Mientras tanto, en Ramos Arispe se vivió un gran ambiente en el estadio Daniel Gutiérrez, donde Ferrocarrileros derrotó 9 a 5 a los Mets en el primer juego. Sin embargo, el equipo de Agujilla fue apretando el paso demostrándole al equipo local que no se llevaría en la victoria en el segundo encuentro, colocando con mucho trabajo dos carreras para llevarse el encuentro, donde el lanzador Michael Taylor tuvo un picheo sin mayores contratiempos, ya que ferrocarrileros únicamente lograron una carrera que colocó el venezolano Greifer Andrade con un tremendo home run al final de la sexta entrada, definiendo el encuentro así, dos carreras a uno a favor de los Mets en el segundo encuentro. Con imágenes e información para RCG Media, Diego Viveros.